La alimentación de los 4.000 No es igual Son dos milagros Algunos de las Estos escépticos de la Biblia Que se dedican a lo que se llama la crítica La crítica textual Dicen que en realidad es un error de la Biblia Porque Se les olvidó y lo han repetido otra vez Pero han perdido mil por el camino Y no, son dos milagros Son dos milagros diferentes Y con una enseñanza Que bueno, varias enseñanzas que vamos a ver Dice así, la palabra Dice en Mateo 15, 32 Y Jesús llamando a sus discípulos Dijo Tengo compasión de la gente Porque ya hace tres días que están conmigo Y no tienen que comer Y enviarlos en ayunas No quiero No sea que se desmayen Que desmayen en el camino Entonces Sus discípulos le dijeron ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Para saciar a una multitud tan grande Jesús les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron Siete y unos pocos pececillos Y mandó a la multitud Que se recostase en tierra Y tomando los panes y los peces Dio gracias Los partió Y dio a sus discípulos Y los discípulos A la multitud Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Siete canastas llenas Y eran los que habían comido Cuatro mil hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Entonces Entonces despedida la gente Entró en la barca Y vino a la región De Magdala Quizá el versículo Que más me llama la atención aquí es Tengo compasión de la gente Esas palabras en boca de Jesús Me emocionan Tengo compasión de la gente Jesús está dando una enseñanza A sus discípulos De algo Que van a aprender Y que van a necesitar Cuando salgan al ministerio A predicar El evangelio Mira Esta señal Personalmente creo Que tiene que ver mucho Con los discípulos Y tengo un argumento Bíblico Sobre Para defender esta Opinión que tengo Esta enseñanza A los discípulos Porque Más adelante Cuando hay una especie De discusión Los discípulos Ay es que no trajimos pan Jesús ha dicho esto De la levadura De los fariseos Porque no trajimos pan Y pocos versículos Más adelante En el capítulo 16 Versículo 8 ¿Por qué pensáis Dentro de vosotros Hombres de poca fe Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún Ni os acordáis De los 5 panes Entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas Recogisteis? Ni de los 7 panes Entre 4.000 ¿Y cuántas canastas Recogisteis? Esta es una enseñanza Que Jesús da a los discípulos Hay una cosa importante La da en el desierto Porque todo esto De la gente De la gente que necesita Esta necesidad de Dios Más compasión Tiene Jesús Y también Para enseñar Que aunque tengamos Pocos recursos Tenemos al Dios Que todo lo tiene Y que tiene Todos los recursos En él Y él nos ha enseñado A que pongamos Lo poco que tenemos En sus manos Para que él lo multiplique A que seamos capaces De renunciar Y de consagrar Lo poquito que tenemos Para que él A su vez Lo multiplique Vamos con la primera parte Tengo compasión De la gente Porque ya Hace 3 días Que están conmigo Y no tienen Que comer Que Dios sea compasivo Personalmente Me asombra Para la mentalidad Egoísta De hoy en día Dios tiene que ser compasivo Porque yo me lo merezco todo Pero Si Dios Es Dios Que él es grande Que hay un abismo Entre Dios y nosotros Que es eterno Que es infinito Él tiene pensamientos Que nosotros Nunca entenderemos Ni conoceremos Porque es Dios Es mayor que nosotros Porque él Es eterno Y nosotros No lo somos Porque él es santo Y nosotros No lo somos Hemos adquirido La santidad Por medio De la gracia De Dios En Cristo Jesús Crucificado Y resucitado Pero aún así Ese Dios Que es Inconmensurable Nos mira Con compasión A nosotros Que Aunque seamos miserables Somos tan A veces somos tan Malvados Y tan retorcidos Que no somos Muy dignos De compasión Pero él Él es compasivo Y él se preocupa De que Esta gente Tenía hambre Tengo compasión Tengo compasión Tengo compasión Yo creo que Este pensamiento También te tiene Que alentar A ti Cuando pienses Que Dios Se olvidó De ti O pienses Que Dios Es indiferente A tus A tus sufrimientos Es compasivo Es compasivo Se compasivo Se compadecía De la gente Que tenía hambre Se compadecía De la gente Que sufría Por el pecado Y de la madre Que tenía Una hija Endemoniada Y él estaba Lleno de compasión Con todos Los que iban A él En una ocasión Cuando Spurgeon Estaba Tan Tan Afligido Por la enfermedad Hizo que Todo el mundo Saliera de la habitación Y habló con Dios Y le dijo Dios Si tú eres mi padre Y te preocupas Por el sufrimiento De tus hijos ¿Cómo puedes Verme a mí? Sufrir tanto No te da compasión Orando En desesperación De los dolores Tan grandes Que sufría Y al poco tiempo El Señor Lo sanó Dios Es un Dios Compasivo Y él no es ajeno Al sufrimiento De ninguno De nosotros Pero nosotros Si Somos hijos De Dios Estamos reflejando El carácter Compasivo De Dios Ser compasivo Significa No ser indiferente Al dolor ajeno Y si nuestro Dios Es compasivo Nosotros Sus hijos También debemos Ser compasivos Dice el Antiguo Testamento Que Cuando alguien Adora a un ídolo Se hace semejante A su ídolo Así ocurría Con las religiones Los romanos Adoraban a un Dios Que era un borracho Y como eran muchos De los romanos Pues unos borrachos Los vikingos Adoraban a un Dios Peleón Y como eran los vikingos Unos peleones Pero nosotros Adoramos al Dios Verdadero Y el Dios Verdadero Es compasivo Como debemos Ser nosotros Alguno a lo mejor Dirá Bueno tú dices Que eres cristiano Pero en realidad Por tu carácter Parece que adoras Más bien al Dios De los vikingos Porque eres un tío Peleón O eres un sensual Pero es que Nosotros Como adoradores Del Dios verdadero Debemos reflejar Igual que los paganos Reflejaban La naturaleza De su falso Dios Nosotros debemos reflejar La naturaleza Del Dios verdadero Somos compasivos O tenemos una actitud Dura y sin sentimientos Inflexibles Con los demás Inconmovibles Ante el sufrimiento El dolor O las debilidades De los demás Si decimos Que somos hijos De Dios Debemos Amar Como ama Nuestro Dios Debemos amar Más que a nosotros Amarnos más Que a nosotros mismos Que a nuestro dinero O que nuestro propio Bienestar Algunas excusas Que decimos No es mi problema No es mi problema Esto no es mi problema Bastante tengo yo Con mis problemas Y alguien Debería hacer algo La última excusa Como que suena más espiritual Alguien debería hacer algo Pobrecito Alguien debería hacer algo Bueno no Si tú lo has visto Es que a lo mejor Eres tú El que debería De hacer algo La lección que el Señor Jesús Nos enseña Es la compasión A él si le importa La necesidad de la gente Él está Consciente De que estas personas Llevan ya tres días Y no hay que comer Y él no es ajeno A sus necesidades El cristianismo Es un camino De compasión Y por tanto Un camino De sufrimiento Hace tiempo Me decía un pastor ¿Qué tal lo llevas? ¿Sufres mucho? Y yo le dije No No sufro mucho A continuación Vino un año malísimo En la iglesia Y lo pasamos todos Muy mal Pero tener compasión Es sufrir Ahora El que no sufre Y vive feliz Es el que no tiene compasión Está rodeado De necesidades De gente sufriendo Y él está feliz ¿Cómo está? Estoy maravilloso Pero te da totalmente igual Lo que hay a tu alrededor Y por lo tanto No sufres Ni lo más mínimo La marca del cristianismo Es la compasión No es el orgullo De que somos más santos Que los demás No es el orgullo De que somos inflexibles En nuestras convicciones morales Y no estoy diciendo por ello Que la santidad Ni la ética cristiana No tengan cabida Si la tienen Pero la marca es la compasión Y sufrir con los que sufren Y para esto es muy importante La información Hermanos Informarnos No me refiero a leer los periódicos Sino a abrir los ojos Muchas veces No padecemos Ni sentimos Porque no sabemos Porque no sabemos Lo que ocurre A nuestro alrededor Ser compasivo No es algo teórico Es fijarte muy bien En quién Está sufriendo Quién está padeciendo Necesidad Y para ello Necesitamos Conocer a la gente Que nos rodea Y salir De nuestro pequeño mundo Hay un tipo Que me resulta Muy interesante Aunque de cristiano Tenía poco Pero sí De muchos valores cristianos Se llamaba Ernesto Guevara ¿Sabéis quién es Ernesto Guevara? El Che Los cubanos Le llamaban el Che Hay una película Muy interesante Que se llama Diarios de una motocicleta Este hombre Era un chavalito joven Que salió Con otro amigo suyo Guevara Era médico Y su amigo Creo que era ingeniero Y un día Decidieron montarse En una motocicleta Que era un trasto Y salir por Latinoamérica Pero Como lo hacen Muchos jóvenes ¿No? Para hacer turismo Para pasárselo Para salir un poco De casa Y ver más cosas Y lo que se encontró Guevara Y su amigo Fue con Las desigualdades Tan grandes Y las injusticias Tan grandes Que había en Latinoamérica En una ocasión Estuvo pasando Una noche Con un matrimonio De mineros bolivianos Que estaban Explotados No Lo siguiente La miseria Que esta gente vivía Era algo Que Guevara De buena familia Que estudió medicina En una buena familia En Argentina Él no sabía Que pasaban esas cosas En Latinoamérica En Latinoamérica Y él Abogó Por hacer la revolución Con las armas Tiene todo mi respeto Aunque no lo comparta Por lo menos hizo algo Pero mirad Mientras Este joven No sabía nada No padecía Voy a hacer turismo Y muchas veces Hacer turismo Es muy saludable Bueno No turismo Sino ir a otro país O cruzar la calle O hablar con alguien O hablar con alguien De tu iglesia De tu propia iglesia De tu misma familia Espiritual Y saber Que está ocurriendo Es muy importante Estar informados Por eso Los de Puertas Abiertas Y otros ministerios Su énfasis es Dar a conocer Lo que está ocurriendo Es muy importante Ser parte De una iglesia local Porque nos pone En contacto Con personas Sobre todo Si eres una persona Activa Si eres de los que Limita el contacto Con los hermanos Tanto como se puede O más que asistir Con regularidad Lo que haces Es faltar Con regularidad Va a ser difícil Que conozcas Las vidas De tus propios hermanos Que conozcas La situación En la que unos Y otros viven Es importante Si deseas ser compasivo Como tu Dios Es compasivo Estar cerca Y conocer A los que te rodean Conocer a las personas De tu entorno De tu trabajo De tu vecindario Te va a proporcionar Multitud de ocasiones Para ser compasivo Escuchar a otros Y conocer sus vidas Una cosa que cada vez Le cuesta más trabajo A la gente hoy en día Es escuchar Tengo algunos amigos De verdad que me caen bien Pero a partir de la segunda O tercera hora Me empiezan a resultar Insoportables Porque Son insafiables En su afán de hablar Y no escuchar Y la gente necesita Que les escuchen La compasión Implica Salir de tu pequeño mundo Donde tú piensas que Bueno Que estás sufriendo muchísimo Y que más que lo que tú Hayas sufrido No va a sufrir Nadie más Lo he contado en alguna ocasión Y es casi cómico Cuando llega el día este De Los santos difuntos ¿Cómo se llaman? María del Mar Y yo Aprovechamos Para ir a los cementerios Del barrio Que es muy curioso Ver cementerios Alguien diría Que macabro eres Julio No, no No es macabro Es curioso Primero pues son Los cementerios del barrio Aquí en Hortaleza Hay dos cementerios Uno que está muy cerquita aquí Y otro más Que estuvimos viendo en Canillas Y ver las lápidas De los años 20 Y ver cosas Curiosísimas De la vida De compatriotas nuestros Como vivían Y veías como En los años 20 Casi todas las lápidas Eran de niños La cantidad de niños Que morían Por esa época Y en una ocasión En el primer cementerio Que estuvimos visitando Habían varias señoras Juntas Compartiendo penas No, es el día de los difuntos Hay que llorar un poco Y tal Y había una señora Que ya sabéis Cómo somos los españoles Uno cuenta una pena Y el otro cuenta Una pena más grande Y entonces llegó La señora Intentó Zanjar La discusión De quién había Sufrió más Diciendo Mira Lo que yo he sufrido En mi vida Nadie ha sufrido Tanto como yo nunca Y yo pensé Madre mía Esta mujer no tiene temor Del señor Porque como diga eso A lo mejor el señor Te va a dar ocasiones Para que Si te lamentes De verdad Cuando alguien Piensa eso Y a veces Pensamos eso En ese amor A nosotros mismos Autocompasivo Y enfermo Oye Yo no digo Que no tengáis razones Para sufrir Evidentemente Pero cuando piensas Que no hay nadie En el mundo Que ha sufrido Tanto como tú Tienes un problema Y a lo mejor Necesitas abrir Tu pequeño mundo Y ver que hay otras personas Que también Están sufriendo Como tú Aparte Será muy saludable Espiritualmente saludable Mentalmente saludable Y emocionalmente saludable La compasión implica Estar informado De lo que ocurre A tu alrededor Como Jesús Que sabía Que esa gente Cuánto tiempo llevaba Y que ya empezaban A tener hambre Tomar responsabilidades Y sufrir De tomar responsabilidades Les voy a hablar Un poquito Más adelante Sufrir complicaciones Porque cuando te enredas Con las vidas De otras personas Te estás liando Y te va a tocar Sufrir Mucho Tenemos una actitud Consumista Y egoísta Que es lo que nos venden Y todo el mundo En esta sociedad Vive así Con esa actitud Egoísta Y consumista Y a veces Me preocupa Que esa actitud Se traslada A la iglesia Y la iglesia Se transforma En el sitio Donde tú vas a escuchar Cosas agradables Y bonitas Y me he encontrado Por desgracia A personas que Cuando escuchan Problemas Y escuchan Necesidades Se sienten mal Y se van Y se marchan Porque ellos No están aquí Para escuchar Problemas de otros Ellos están aquí Para recibir ellos No quieren escuchar Penas de otros Y eso es una actitud Nada compasiva Ser parte De una iglesia local Nos va a exponer A otros sufrimientos A los sufrimientos De otras personas Y va a demandar De ti Que des un paso adelante Y te impliques Y te impliques En las vidas De otras Y ahora A continuación Voy a hacer Una antiaplicación Y una aplicación Esto es algo nuevo En la historia De la iglesia La aplicación La conocéis ¿Verdad? Que es Siempre buscamos Leer la Biblia Y sacar una aplicación Voy a sacar Una antiaplicación Por supuesto La antiaplicación No debéis seguirla ¿Ok? Si estáis dormidos Hasta ahora Esto escúchalo bien A ver si alguno Saca conclusiones Que no son La antiaplicación Es esta Alguien puede Dirir este mensaje Y pensar Esto es verdad Es importante La compasión La gente Debería ser Más compasiva Conmigo Porque si alguien Sufre Soy yo Y aquí El problema Que hay En esta iglesia Y en esta sociedad Es que No se compadecen De mí Que buen mensaje Necesitan Compadecerse De mí Cuanta necesidad Hay de que la gente Ponga en práctica Esto Conmigo Oye Yo aquí En esta iglesia Escuché una ocasión Alguien que ya no está Y me sorprendió mucho ¿No? De pronto Alguien se levantó De la aplicación Yo acababa de llegar A la iglesia Y estaba con los libros ¿Os acordáis? Y de pronto Alguien se levantó Enfadado Y me dice a mí Mucho amor Muchas palabras Muchas palabras Pero poco amor Resulta que esta persona Quería que a la iglesia Le comprara un piso Querían que le comprara un piso Y claro Esta fue su Antiaplicación Efectivamente Hay que ser compasivo Conmigo Comprarme un piso Claro Cuando alguien está escuchando Cuando te enfrentas A la palabra de Dios La aplicación No es para que Los demás Lo pongan en práctica Contigo Sino para que tú Lo pongas en práctica En tu vida Tengas muchos O pocos recursos Esta es la aplicación Esa era la anteaplicación Ahora la aplicación La aplicación es Abre tus ojos Abre tus ojos A la gente Que te rodea A las necesidades De la obra de Dios De los misioneros De los obreros De otros hermanos De los hermanos cercanos Y de los hermanos lejanos Y que esa compasión No se quede en emociones Ni sentimientos de tristeza Sino que se transforme En acción Se transforme en algo Que no se transforme En un grito de ¿Por qué alguien no hace nada? Sino hazlo tú Dependencia de Dios Y tomando los siete panes Y los peces Dio gracias Si hay algo que yo creo Que nos lleva a depender De Dios Muchas cosas nos llevan A depender de Dios Es reconocer Nuestra propia incapacidad Nuestra propia incapacidad Estamos en la siguiente etapa Del camino Estás informado Has abierto tus ojos A las necesidades Que hay alrededor Y la compasión Ese dolor por la miseria Ese corazón Inclinado a la miseria De otros Te mueve A ayudar No es solo Que te preocupe No es solo Que te haga llorar Unas imágenes Por televisión O un testimonio De alguien que está sufriendo No Te pones en marcha Y haces lo que puedes Porque Dios no te pide Que hagas lo que no puedas Dios te pide Que hagas lo que puedas ¿Qué puedes? ¿Unos cuantos panes Y unos peces? Por eso te pide Dios Pero es que es muy poco Bueno, pero es que Es lo que puedes hacer Dios no te pide Lo que no puedes Y te das cuenta De que no es suficiente Algunos Y en esta iglesia De verdad Gracias a Dios Que he visto Gestos preciosos De amor Y de preocupación Unos por otros Y cada uno Hace lo que puede Con lo que Dios le ha dado No puedes hacer más Y a veces te sientes mal Por no poder hacer más Pero es lo que Dios pide de ti Que hagas lo que puedes Con lo que Dios te ha dado Y eso te puede llevar A sufrir aún más Pensando que Que poco es Que poco es Pero También te tiene que mover Eso A una dependencia de Dios En oración Tengo ganas Tengo muchas ganas De poner en la iglesia Un documental Que me vino por medio De GBU Que Que es sobre la vida De Jorge Müller Es un documental Medio dramatizado Muy bonito Y en la vida De Jorge Müller Pues lo que vemos Es que Él tenía muchas necesidades Pero muy pocos recursos En sí mismo Y eso le movía A orar Y yo creo que En realidad Orar no debería ser El último recurso Sino el primero Porque dependemos De Dios En todo A veces en tu familia Hay problemas Y tú no tienes Todas las soluciones A tus problemas ¿Y qué haces? Orar No es lo único Que puedes hacer Es lo mejor Que puedes hacer Orar Y Jesús aquí Bueno Más adelante Me voy a meter En otro texto De algún otro De mis compañeros De predicación Pero Jesús Más adelante Les enseña Las matemáticas divinas ¿Os gustan las matemáticas? ¿A que sí? Apasionante ¿Verdad? Yo en mi En mi instituto De San Francisco de Pabla Hay un monumento A la entrada Que se llama El estudiante Con las notas más bajas En matemáticas Y ahí salgo yo Glorioso y coronado De laureles Que poco me gustaban Las matemáticas Más adelante En el capítulo Dieciséis Versículos Cinco en adelante Cuando los discípulos Están Jesús dice Oye guardaos De la levadura De los fariseos ¿No? Los fariseos Siempre tramando Siempre orgullosos Uno Y los discípulos No lo entienden bien Y dice Leveadura Pan Es que no trajimos pan Y empiezan ahí A discutir Oye que es que no tenemos pan Y Jesús dice A ver ¿Por qué os preocupáis Por el pan? O sea ¿En qué momento Ha sido un problema Que no tengáis que comer? Decídmelo Esto es una paráfrasis libre Permitidme esta licenciada O sea ¿Cuándo ha sido un momento Un problema En el ministerio El pan La falta de pan Y les pone dos ejemplos En Mateo 14 Cinco panes Y dos peces Alimentaron a cinco mil personas ¿Y cuántos sobraron? Sobraron Doce cestas Ahí yo he puesto el Para que pongáis los números En este ejercicio De matemáticas Esto no cuadra Lógicamente no cuadra Y en Mateo 15 Siete panes Y unos pocos peces Alimentaron a cuatro mil personas Y sobraron Siete cestas En la Lógica divina O en el poder Inconmensurable de Dios Resulta Que cuanto menos tiene Más sobra Y cuanto más tiene Más sobra Cinco panes Sobraron doce cestas Siete panes Sobraron siete cestas ¿Qué pasa aquí? A mí esto no me cuadra Bueno Esto es nuestro Dios Que Nos da Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Hace poco Un hermano Me decía Le estoy pidiendo Al señor Un millón Un millón de euros No era para él Es para un local De Hortaleza Y la lipa Dice Y me dice A veces Tengo menos fe Y le pido 500 mil Pero otros días Pido un millón de euros Y digo yo Ole ahí Yo todavía no me he puesto A orar así Yo me pongo a orar Señor Que necesitamos orar Que Pero Oye Las matemáticas divinas Cuanto más necesitado estás A veces el señor Te provee De forma más abundante Y he oído De muchos hermanos Que a veces No tenían ni para cenar Y de pronto Apareció la respuesta Yo creo que Dios Es perfectamente capaz Si su pueblo Es capaz De poner Los pocos recursos Que tiene En sus manos Hago un paréntesis Esto es aplicación Para nuestra vida De iglesia La gente que ve Los sermones por internet No sé Que pueden Darle al avance rápido Yo hace mucho tiempo Algunos lo sabéis Otros no Visité una casa De Ocupa ¿Os he contado esta historia Mil veces ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Oye Yo sueño No la voy a contar otra vez Yo sueño Que un día La iglesia Pueda funcionar Como esa gente Que no tiene Ni Cristo Ni iglesia Ni Dios Pero que sí están funcionando Y haciendo cosas para más Yo sueño Con que un día La iglesia Pueda tener Unas dependencias Donde esté funcionando 24 horas Donde los jóvenes Puedan venir Y tener talleres Y actividades Donde las personas mayores Puedan ir Donde haya Hora social Donde se esté enseñando La palabra Continuamente Sueño con eso Con eso Con eso que me encontré En el centro De Ocupas Y que me daba envidia Y me dolía Como cristiano Me dolía Ver A gente tan activa Pero sin Dios En el mundo Pues yo sueño Con algo así Ahora No tenemos Necesitamos un millón de euros O quizá más ¿Tenéis un millón de euros? ¿Alguien tiene? ¿Puede buscarse los bolsillos? ¿José tú tienes un millón de euros? ¿Sí? Gracias Se acabó Pero no tenemos Ahora Os digo una cosa No tenemos un millón de euros Pero yo creo que Lo que aprendemos aquí Es que Decir Señor No tengo un millón de euros No te doy nada No Lo que el Señor te pide Es cuatro panes Lo que tengas ¿Pero qué son cuatro panes? ¿Qué valen cuatro panes? No es nada Ponlo Que Conforme A nuestra capacidad A la situación De nuestra familia A tu situación personal Pero conforme a lo que puedas Vivamos Siendo compasivos Bueno Y esto lo aplicamos A cualquier situación de la vida No solo a Proyectos de iglesia Sino a cualquier situación Pero También os digo Que el secreto es No quemarse No quemarse Porque a veces Queremos Estos hermanos Que van siempre Que quieren tirar para adelante Que quieren hacer cosas Muchas veces Se queman Y son los que más sufren Porque Quieren que la iglesia Avance Quieren hacer muchas cosas Pero Las cosas no van Al ritmo Que te gustaría Que fueran Y dependemos De Dios En oración Y no podemos Permitir Que la desesperación Se apodere De nosotros Sea que en tu familia Tengas necesidades Que tú no puedes Que tú no puedes cubrir Porque a lo mejor Estás lejos O porque tú no tienes Suficiente para cubrir Las necesidades de tu familia O de tu iglesia O de tu barrio Pero No permitas que te venza La desesperación O el desánimo Sino dale a Dios La ocasión Para que el obre ¿Y cómo abrimos Caminos para Dios? Por nuestras oraciones Por nuestras oraciones Abrimos puertas A Dios Así que Si quieres ser compasivo Esta es una aplicación Debes de vivir Una vida De oración Y la gente compasiva Que yo conozco Son gente que ora Y que tiene una intensa Vida de oración Porque no es capaz De dejar a Dios Tranquilo Con sus oraciones Eso entre comillas ¿Verdad? No es capaz De dejar a Dios tranquilo Y siempre está intercediendo Y siempre está Llevando las cargas De otros En oración Los que estáis En la obra Pastores Profesores de escuela Dominical Los que limpiáis Los que le codráis Los que hacéis de todo Los que lleváis las cuentas Los que estáis en la música En la guardería Con la obra de Navidad Con los ensayos Con los niños cantando Limpiando mocos A los niños en la guardería Con las células Los que estéis haciendo de todo Y que estáis en la obra Sois los que estáis en la obra No os angustiéis Porque la obra No depende de vosotros Algunos de vosotros Que sois gente responsable Sois unos fatiguitas Esta expresión sevillana Fatiguitas Un fatiguita es La persona que quiere Llevarlo todo para adelante Muchas mujeres Sois así Sois fatiguitas Las madres de familia Sois enormemente fatigosas Queréis llevarlo todo para adelante Y no podéis No podéis Y alguna Os va a dar un día un ataque Porque queréis Llevarlo todo para adelante Y no podéis Y es el momento A veces de poner Hacer lo que puedes Hasta donde puedes Y ya ponerlo En manos del Señor Y aprender a descansar Que la obra No depende de ti Que antes de que Tú nacieras Ya había obra de Dios Y cuando tú te marches Si el Señor no viene antes La obra se dirá adelante Porque Tú solo puedes hacer tu parte Pero Dios Es el que lleva Adelante la obra Así que no nos desanimemos A todos los que estáis En la obra Cada uno haciendo Su parte Algunos piensan Que no es importante No, no, no os equivoquéis Es muy importante Es muy importante Porque si tú no haces tu parte Todo lo demás Se va a resentir A veces El Señor Esta es otra aplicación A veces el Señor Te quebranta Para que te vuelvas a Él Y nuestra responsabilidad Es buscarlo a Él Y escucharle a Él La comunión Va por delante Del servicio Esto es enormemente polémico Es más importante Tu comunión personal Con el Señor Que tu servicio Yo creo que esto No se dice lo suficiente En la iglesia Porque los pastores Somos también Un poco fatigosos Y siempre estamos Venga comprometeros más Ofrendar más Hacer más Dedicar más horas Pero es más importante La comunión con Dios Tu propia vida espiritual Que el servicio Y si te afectas Te vuelves un fatigas Un activista Que nada más que Trabaja, trabaja, trabaja Y descuidas tu vida espiritual Ese es el camino Para que caigas Para que te quemes Te desanimes Etcétera, etcétera Porque de verdad Si no vives una vida espiritual En oración Desanimarte es muy fácil Hablo de los que estáis Activamente implicados En la vida de la iglesia Cada uno a su nivel ¿Por qué? Pues porque Las cosas no salen como quieres Porque no todo el mundo responde Tú esperas que hay una reunión Y de pronto todo el mundo venga Y resulta que vienen cuatro Y te sientas fatal Y la gente se va borrando De hacer cosas Y al final Toda la carga que recae en ti ¿Os suena esto de algo? Esto es la obra de Dios Esto es el día a día En nuestras iglesias Tranquilo Tu vida espiritual primero Y tus cargas En los hombros del Señor Otra aplicación No pongas tus hombros En tus carencias Sino en el Dios Que todo lo suple Tengo una amiga Que es madre De un hijo Con parálisis cerebral Y lo ha pasado muy mal Hasta el punto Que estuvo años Apartada de la iglesia Voluntariamente Ella se apartó de la iglesia Se enfadó con Dios Y lo respeto Lo respeto ¿Para qué es una mujer tan noble Que igual que se enfadó con Dios Un día Dios le habló Y volvió a la iglesia Con más gozo Que el que tenía antes Y ella un día me dijo Hoy he aprendido Ese versículo que dice Buscar primeramente El reino de Dios Y todas las cosas O serán añadidas Y tengo tantas cosas que hacer Atendiendo a mi hijo Con parálisis cerebral Que me he dado cuenta Que si hago el 10 del final Primero Me da tiempo A más cosas Mientras que antes Me preocupaba De que tenía que llevar Al niño al médico Que tenía que dar la medicina Que no sé qué Que los ejercicios de estimulación Porque al niño Hay que hacerle Unos ejercicios agotadores Y no le daba tiempo Nada Ni a cuidar Su relación con el Señor Así que No pongas tus ojos En tus carencias Sino en Dios Que todo lo suple Y aprende A descansar en Dios Aprende a dormir Por las noches Es muy importante Aprender a dormir Por las noches Algunos no dormís Por las noches Tenéis el rumrum Ese boderil mental Que tenéis Sobre todo las mujeres Los hombres Somos más Tontorrones y felices ¿Verdad? Hombres Rugid conmigo Pero las mujeres No Soy el chucuchún Eso decía Un cómico hace tiempo Dice ¿Qué diferencia hay? Dice El hombre y la mujer Son iguales No No son iguales Son muy diferentes ¿Por qué un hombre callado No es igual que una mujer callada? Decía el cómico este ¿Qué es un hombre callado? Un hombre que está ahí ¿Qué hay en su cabeza? Casi nada Está ahí Dedo sobre dedo Ahora Una mujer callada Una mujer callada ¿Qué? Eso Una feria Un circo Está Chucu 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 Ay que no sé qué Que tengo que hacer No sé cuánto Las mujeres se ríen Pero sabéis que es verdad Sabéis que estoy diciendo la verdad Estáis que no paráis Algunas os metéis en la cama Y seguís Con la feria Rebobinando y acelerando la película No, no Es muy cristiano Aprender a descansar por las noches Hay un pastor que dice Que trabaja como un arminiano Pero duerme como un calvinista Esto es muy sabio El pastor más brícol Y con eso ha zanjado Siglos de disputas teológicas Aprender a descansar en el Señor Y a dormir por las noches Y a levantarnos por la mañana Consagración y generosidad Mirad Estamos hablando de la compasión Y estamos hablando de alguien ¿Quién fue el que sacó siete panes Y unos cuantos pececillos? ¿Qué dice el texto? Mirad bien pero no lo dice nadie Tampoco dice Y Jacob Benifratá ofreció siete panes No, no lo dice quién No dice si fue uno o si fueron varios Pero yo creo que aquí hay una Importantísima lección Sobre lo que es la consagración al Señor Y la renuncia Sobre lo que es dar con un corazón generoso Lo poco que tienes Abraham tenía un hijo Y esta es una de las lecciones Tremendas de la Biblia Él tenía un hijo y tenía una promesa Y tanto una como otra dependían La una de la otra Dios lo pidió su hijo Que era lo único que tenía No tenía nada más Para él no importaban las ovejas Ni las tiendas Ni el ganado Para él importaba su hijo Y Abraham No dudó en entregarlo Y Dios le dice Mira y este es el padre de la fe Y él De alguna manera Mostró Lo que Dios Padre iba a hacer Con su hijo Jesús ¿Y qué aprendemos de Abraham? Aprendemos a no aferrarnos A lo que tenemos O pensamos que tenemos Y aprendemos que Poniendo lo que más amamos En primer lugar Recibimos mucho más De Dios Tenemos varios problemas Uno de ellos es que Nos aferramos a lo poco que tenemos Y aquí habla un Rácano Como el que está hablando ¿Sí? Nos aferramos a lo poco que tenemos Y a veces dudamos De que Dios sea fiel con nosotros Yo recuerdo una de las primeras lecciones De creyente Cuando estás jovencito Que no quieres cederle espacio a Dios Porque piensas que Si le cedes espacio a Dios Dios te la va a jugar Sí, Dios es fiel y todo eso Bla, 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 bla Pero como le dejas a Dios Espacio en tu vida Al final te la va a jugar Esto es desconfiar de Dios Y a veces no sé si desconfiamos de Dios Dios no es un ladrón Al que le abres la puerta Y te sabotea Sus promesas son verdaderas Y él es digno de confianza Él es fiel con los que le aman Y generoso Con los que Le abren su corazón Realmente yo creo que tenemos que conocer Al Dios de la Biblia Y dedicar tiempo pasando Horas Delante de la palabra de Dios Y saber quién es Dios de verdad Porque a veces No confiamos en Dios Y no aflojamos Las cosas a las que nos aferramos Porque quizá pensamos Que Dios va a decir Ah, dámelo, boom Me lo llevo Y nunca más se supo Como ese amigo que te pide dinero Te da el sablazo Y nunca más le pidas nada a ese amigo Porque no va a hacer nada por ti No, Dios no es ese amigo Dios es fiel Él es fiel Mirad, para ser compasivo Hace falta un compromiso firme también Y nosotros somos impulsivos Somos españoles Los españoles somos españoles Y los latinos, latinos Nos parecemos mucho en muchas cosas ¿Y sabéis qué nos parecemos? Somos impulsivos A ti te viene alguien contándole una historia Mira, ¿qué me ha pasado esto? Que no sé cuánto Oye, y tú no te quedas igual Y haces lo que puedes Y te llega un misionero contando una cosa tremenda Lo que están pasando los hermanos Ismán y tal Y en ese momento Si tú pudieras Te quitabas los zapatos y se los dabas Pero Una cosa que tenemos En común, creo Tanto los españoles como los latinos Es No nos pidas un compromiso En el tiempo En ese arranque te vamos a dar Hasta la ropa interior Pero Un compromiso de varios años A ver, alguno dirá Hombre, sí, hay gente que sí Sí, pero en general Nos cuesta Yo hablo con muchos obreros Que me dicen Sí, yo recibo ofrendas puntuales Pero lo que yo necesito muchas veces Es gente que se comprometa conmigo Aunque sea Poco Pero Durante un tiempo Mesa a mes Eso es lo que yo necesito Y eso es lo que nos cuesta Nos cuesta Tenemos corazones Que se conmueven Como Mediterráneos que somos Y nos conmueve Y Y no nos quedamos igual Ante el sufrimiento de los demás Y en España no hace mucho Salieron los orfanatos chinos Y las agencias de adopción Se llenaron de gente Pidiendo chinos Niños chinos Para adoptar Y somos así Nos ponen algo Un maratón por la tele Que no sé qué Pero no nos pidas un compromiso Continuado En el tiempo Porque se nos olvida Porque Pasamos a otra cosa Cuando damos Tiempo de oración Dinero Tiempo de nuestro trabajo Yo no sé si lo hacemos Como una disciplina O por sentido O responsabilidad Y yo creo que no deberíamos De obrar así Únicamente Sería bueno que pensáramos En las recompensas Hace poco Bueno no hace mucho Prediqué sobre el mandamiento De amar a Dios Y la idea no es mía La idea es del predicador Del pastor John Piper Que él habla mucho de eso Él dice que Dios Cada vez que te da un mandamiento Te da el estímulo Oye cuando ofrendéis Os estáis haciendo tesoro En el cielo Y no hay nadie Que haya dejado Esposa, madre, hijo Que recibirá Cien veces más En esta vida Y Dios te da No solo te pone El mandamiento Sino el estímulo El estímulo Y te pone el reino Por delante Yo creo que A la hora de Sacrificar tu tiempo De televisión De descansar Para orar A la hora de Sacrificar tu tiempo De descanso Y de sofá Para levantarte Y ir a una actividad De la iglesia O a trabajar Con una persona O a disipular O a visitar a alguien Sea lo que sea Que hagamos Tenemos que hacerlo Siempre Pensando En el reino Un vaso de agua Dice la Biblia No Quedará sin recompensa Y no es Alguno piensa Bueno es que es poco espiritual Lo suyo es el ascetismo No Tú das por espíritu De sacrificio No Pero Dios te anima Y te estimula Con promesas Y alguno piensa Bueno pero es que A lo mejor es que es poco espiritual O es egoísta Pensar en la promesa No Es muy espiritual Pensar en las promesas Es muy espiritual Dar un vaso de agua A alguien que lo necesita Pensando en las promesas No es egoísta Eso es vivir por fe Y creer en la promesa de Dios No tenemos Mucho Siete panes Y unos pocos Pececillos Pero si nuestros Pocos recursos Los ponemos en manos de Dios Él Obrará Con fidelidad Somos agentes De la compasión de Dios Esto es un privilegio enorme Iglesia de Jesucristo Cuando Dios quiere Abrazar a alguien ¿A quién usa? ¿A un ángel? ¿Una aparición? ¿Un sueño? ¿Te usa a ti? Cuando Dios quiere Darle una palabra cariñosa A alguien ¿A quién usa? Te usa a ti Y nosotros somos Los brazos de Jesús Y la boca de Jesús Y los pies de Jesús Somos el cuerpo de Cristo Y cuando Cristo Quiere hacer algo En este mundo Mueve a su cuerpo Y su cuerpo Y su cuerpo es la iglesia Que está abrazando Que está consolando Y que está animando Que comprendamos muy bien El privilegio Tan grande que tenemos Que tengamos un corazón Como el de Jesús Y que seamos capaces De dar lo poco que tenemos Y ponerlo en manos de Jesús Que Él lo multiplicará Que el Señor os bendiga Que el Señor os bendiga